Todo empezó en un día aburrido y normal. ¡Tyler! Así es, es él. Mi amor platónico, Tyler Green. Hola a todos. Estoy aquí para invitarlos oficialmente a mi super fiesta. No se permiten, nerds. Oh, estoy bien. Oye, queremos ir a la fiesta. Sí, claro, no pasará. Chicas feas como tú no se permiten. Pero yo solo... Ve a leer un libro o algo así, nerds. Eso es tan injusto. Les demostraré que cometieron un gran error. Oh, sí. Totalmente iré a la fiesta. Genial, esa es mi oportunidad. Entonces así fue que decidí volverme hermosa. Sin embargo, no tenía exactamente ninguna idea de por dónde empezar. Oh, esto es malo. Hoy aprenderemos sobre la división. Oh, esto es emocionante. Específicamente, les enseñaré cómo dividir granos en dos. Permítame demostrarles. ¡Tarán! De ninguna manera yo quiero hacer eso. ¡Sí, funcionó! ¡Oh, no! Tengo que darme prisa. Tiene que haber una manera de solucionar esto. Parches para granos. Muy bien. ¡Hola! Objetivo adquirido moviéndose para destruir. ¡Oh, no! Cualquier cosa menos esto. ¡Oh! ¡No! Wow, realmente funcionó. Sin embargo, mi celebración duró poco. Wow, ¿eso es un bigote? No puedo creer que no me haya dado cuenta antes. Vamos, Abril, tú puedes. No tengas miedo. Yo, Monsieur Pinsa, estoy aquí para ayudar. Esto es un trabajo para mí. ¡Voilá! ¡Voilá! ¡Oh, no! ¡Es una erupción! ¡Oh! ¡Achú! Esto es simplemente demasiado humillante. ¡Oh, qué asco! Oye, ¿y si yo...? ¡Oh, sí! Cera. Es exactamente lo que necesito. Sigamos adelante y mezclemos bien. Justo así. Vamos, Abril. No puedes dar marcha atrás ahora. ¡Oh! ¡Qué vista tan horripilante! Pero vamos a arreglar eso, ¿verdad, amiga? Bien, es ahora o nunca. ¿Somos los mejores? ¡Oh! Por supuesto que lo somos. ¡Oh! Oye, ¿funcionó? Resulta que los cambios de imagen son mucho más difíciles de lo que parecen. Gran día estamos teniendo, ¿no? Así es. Hola, chicos. Vengo con un regalo. Una bomba de ajo característica. Necesitamos ayuda. Encantado de conocerte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué olor tan desagradable! Este irrigador dental debería ayudarme con el problema. Vamos a hacerlo. Ahora no queda lugar a donde huir. ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Oh, no! No se preocupen, chicos. Ahora están a salvo. Esa sí que es una sonrisa ganadora. Pero no tenía idea que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Así es. Seré totalmente la estrella de la fiesta. Por cierto, mira mi manicura. ¡La manicura, por supuesto! Pero mis uñas son solo... un desastre total. Ya sé. Debería seguir adelante y limarlas. Es tan fácil como eso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, estoy tan enojada! ¿Ah? Hola. Seré tu nueva amiga. ¿Qué? No necesito amigas, estúpida. ¡Hola! ¡Sal de aquí! ¡Oh! Amigas, no me hagas reír. ¡Oh, cielo! Se rompió. Tal vez la caja de belleza me ayude. Esperemos que funcione. Hora de ponerse a trabajar. Eh, disculpe, señorita. Me gustaría jugar un juego contigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No quiero! ¡Aléjate de mí! Ya vamos. Está casi terminada. ¡Wow! No tenía idea de que podía lucir tan bien. ¡Chichi! ¡Wow! ¡Oh, es una elección tan difícil. Hola a todos, díganme, ¿qué color debo elegir? ¡Wow! Mira todos esos comentarios. ¡Oh! Esto solo me confundió más. Bueno, vamos con el rosa. Disculpa, ¿puedo tener un momento de tu tiempo? ¿Qué está pasando? Dios mío, necesitamos todas las habilidades para solucionar este desastre. ¿Ves? Dije que podíamos hacerlo. ¡Wow! Me estoy poniendo cada vez más bonita. Pero siempre hay margen de mejora. Hmm. Oh, no puedo creerlo. Lori está demasiado perfecta. Ojalá pudiera ser como ella. Pero mis piernas necesitan trabajo. ¡Ah! Mala suerte. Pero espera. Creo que hay una navaja en la caja. ¡Genial! Solo mira toda esta maleza. No te preocupes, yo me encargo. Después de todo, mi espada está afilada. ¡Oh, no! ¿De nuevo? ¿En serio? ¡Oh! Pedazo de basura inútil. Necesitaré algo más resistente. Esta depiladora láser funcionará bien. ¿Alguien solicitó una sesión de fotos? Adelante, di queso. ¡Suave como la seda! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es una notificación de Tyler! ¿Qué pasa? La fiesta está en pleno apogeo. Tenemos invitados de toda Wow City. No te lo pierdas y ven. ¡Oh, no! Se me hace tarde. No puedo dejar que me vea así. Es hora de deshacerse de ese estúpido peinado. Ya no soy una niña. Oh, debes estar bromeando. Realmente espero que esto ayude. ¡Vamos! ¡Es mi turno de girarlo! Claro, supongo. ¿A las chicas están jugando Twister? ¿Sí quieres unirte? ¡Me encantaría! ¡Alguien ayuda! ¡Estoy atascado! ¡Vamos, vamos! Bueno. Esto no es bueno. ¡Oh! ¡Oh! Espero que la caja de belleza tenga algo para esto. ¡Oh! ¡Es perfecto! Este práctico gel me ayudará a desenredar el cabello. ¡Wow! ¡Ajá! No te preocupes. El chico araña está en la escena. ¿Qué vas a hacer? Solo relájate y confía en mí. ¡Wow! Mi cabello está perfectamente liso ahora. Y ahora es el momento de entrar en la frontera inexplorada del maquillaje. ¡Oh, mira! Alguien me dejó una pista. Bueno, no hay nada malo en intentarlo. ¡Todo listo! ¿Y ahora qué? Supongo que tendré que improvisar. Debo asegurarme de distribuirlo de manera uniforme. Siguiente paso, sombra de ojos. ¡Uh! El rosa es perfecto para mí. ¿Qué sigue? ¡Bien! Aplicaré un poco de delineador. Y añadiré lápiz labial brillante. Seguro que amo mi trabajo. No te preocupes. La precisión es mi segundo nombre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chu! ¡Oh! ¡No puede ser que haya hecho esto! ¡Oh! ¡Es tan incómodo! ¡Oh! Bueno, a todo el mundo le pasa, ¿no? Parece que casi ha alcanzado mi objetivo. Pero, oh, mi atuendo es inaceptable. Veamos si puedo encontrar un reemplazo. Hmm. Esto no sirve. Esto no sirve. ¡Oh! ¿Cuánto? Estos son básicamente los ahorros de mi vida. Hmm. Hmm. Bueno, esto es más importante que el iPhone. ¡Sí! Me compraré el vestido. Aquí está su pedido, señorita. Gracias y adiós. Bueno, este vestido valió la pena. ¡Es tan elegante! Es hora de probármelo. ¡Oh, me siento tan hermosa ahora! Y no los necesitaré hoy. Así es como se organiza una fiesta. ¡Aplaudan todos a Tyler! ¡Wow! ¡Mírenla todas! ¿Quién es esa chica? ¡Wow! Así es. Conozcan a la nueva y mejorada Abril. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué genial! ¡Parece una supermodelo! Hola, amiga. ¿Puedo tomarme una selfie contigo? ¡Claro! Muy bonita. ¡Oh, gracias, Tyler! Oye, tomémonos una selfie. ¡Oh! ¡Mi vestido! ¿Qué? ¡Ja! Haz lo que pase. Eres una perdedora. ¿Qué le pasa? ¡Es tan grosero! Está bien, Abril. No dejes que te afecte. Fuera de aquí. Los nerds no son bienvenidos. Oh, hola, Jeff. Hola, Abril. Sabes, creo que tengo una idea. Listo. Mucho mejor. Oye, ¿quieres bailar? ¡Claro! ¡Esos dos son tan lindos! Como sea, los perdedores están bailando. ¿Y qué? Me estás enfermando. Ni siquiera puedo mirarlos. ¿No ves lo estúpidos que se ven? ¡Au! ¡Oh, eso fue increíble! ¡Bien! ¡Oh! ¡Hacen una linda pareja! ¡Oh! ¡Mis dientes! Abril, creo que tienes fiebre. ¡Wow! Bueno, voy a ver qué hay en la tele. Nuestra querida Ladybug acaba de ser derrotada por un vampiro. ¡Eso no puede ser! ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Por favor, despiérta! ¡Te necesitamos! ¡El mundo te necesita! ¡Te lo ruego! Lo siento, señorita, pero ya no podemos ayudarla. No voy a dejar que esto suceda. ¡Oh! Esto debería funcionar. ¡Oh, sí! Ahora una vez más. Hola, Abril. Acércate un poco más. ¿Mi Ladybug? No puede ser. Ahora soy Ladybug. Gracias. Te prometo que te haré sentir orgullosa. Ladybug me pasó su manto a mí. Los sueños realmente se hacen realidad. Lindo. Oye, nerd. Veamos qué tienes en el casillero. ¿Miras esto? ¡Es Ladybug! Sabes que nunca serás ella, ¿verdad? ¡Eres solo una perdedora! ¡Oh, ya lo veremos! ¡Tiki, motas! ¡Caña! ¡Oh, oh! Espera un segundo. ¿Por qué estás disfrazada? ¡No es Halloween! ¡Ja! ¡Perdedora! ¿Ah, sí? Muy bien. Es hora de darte una lección. ¡Oye, déjame ir! ¡Oh! ¡Te juro que no te volveré a intimidar! ¡Oh! Estoy segura de que ya no lo harás. Espera. ¡No me digas que vas a... ¡Oh! ¡Oh! Y ahora, para asegurarme de que aprendas la lección. ¡Déjame ir! Espero que te ayude a calmarte un poco. Esto es un adiós, Ladybug. No puedo creer que finalmente me deshice de ti. Este es el mejor día de mi vida. ¡Woo! ¿Qué? Nuestra querida Ladybug está viva después de todo. La han visto en la escuela de Ciudad Guau. Estás bromeando, ¿verdad? ¡Oh! No hay manera de que pueda sobrevivir a mi mordedura mortal. ¡Oh! Odio tanto a Ladybug. Esa rufiana. Mi celebración está totalmente arruinada. ¡Hola a todos! Oye, ¿qué están... ...haciendo aquí? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ladybug ha vuelto! ¡Hola, señor Thompson! ¿L-L-Ladybug? ¡Ups! ¿Tienes que contarnos qué pasó? ¡Sí! Nos morimos por descubrirlo. ¡Basta de duelo! ¡Es hora de hacer selfies! ¡Oh! ¡Esto debe ser un milagro! Muy bien, ya basta de celebrar por el día. Siéntense y prepárense para el examen. Oh, y entreguen sus teléfonos antes de comenzar. Vamos, apúrense. Ahora empiecen. Tienen 15 minutos. Oh, estas preguntas son tan simples. Dios mío, estoy acabada. Oh, ya sé. No me falles ahora, amigo. Solo un poco más. Y aquí vamos. Veamos cuáles son las respuestas. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Wow! ¡Tómalo con calma! Sí, Ladybug no es la única persona con superpoderes aquí. ¡Cielos! ¡Es tan injusto! Oh, supongo que tengo que resolverlo por mi cuenta. Solo tienes cinco minutos más. Oh, es genial escuchar eso. Estoy segura de que no notarán nada. Oh, muy bien, niños. Se acabó el tiempo. Por favor, entreguen sus papeles. Aquí tienes, señor Thompson. ¡Oh, oh! ¡Es la vampiro! No te alejes de mí. ¿A dónde crees que vas? Está bien, eso es todo. Prepárate para afrontar mi movimiento especial. Oh, ¿lo dices en serio? Estoy a punto de morir de aburrimiento. Vamos, Ladybug. Ríndete ya. ¡Mi yo-yo! ¡No! ¡Mántate alejada de mí! ¿Por qué no simplemente... ¡El sol! ¡Vamos, abre ya! ¡Te estoy hablando a ti! ¡Ahí vamos! ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡Te atraparé por esto! ¡Oh, debes estar bromeando! ¡Esto simplemente no es justo! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Finalmente estoy de regreso en casa! ¡Oh, fue agotador! ¡Así que es hora de descansar! ¡Y prepararme para mañana! ¡Oh, solo mira a esa chica! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, realmente estoy de suerte hoy! ¡Bienvenida de nuevo, Ladybug! ¡Espero que te guste mi regalo! ¡Hola, Cat Noir! ¿Crees que puedes ayudarme? ¡Debes destruir a Ladybug! ¡Yo destruiré a Ladybug! ¡Buen gatito! ¡Oye, Ladybug! ¡Soy yo, Cat Noir! ¡Oh, Cat Noir! ¿De verdad viniste? ¡Eso es increíble! Bueno, ¿por qué estás parado ahí? ¡Siéntate como en casa! ¡Dame un minuto para pensar! ¡Está bien, solo un momento! ¡Debo destruir a Ladybug! ¡Te traje té! ¡Espero que te guste el grey! ¡Esto es adiós, Ladybug! ¡Oh, espera! ¡Oh, la misión falló! ¡Allá vamos! ¡Traje el cuchillo! ¡Te cortaré un trozo extra grande! ¡Ahora no escaparás! ¡Oh, no necesitamos eso! ¡Simplemente perfecto! ¡Toma esto! ¡Oye! ¿De qué estás hablando? ¿Qué te pasa? ¡Debo destruirte, Ladybug! ¡Cálmate, Cat Noir! ¡Tienes que salir de ahí! ¡No te escaparás de mí! ¡Cat Noir fue hipnotizado por el vampiro! ¡Muy bien todos! ¡Necesitamos el poder de sus me gusta para romper la hipnosis! ¡Allá vamos! ¡Solo un poco más! ¡Oh! ¡Dónde estoy! ¡Chichi guau! ¡Funcionó! ¡Hola, mi Lady! ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso? ¡Realmente tienes que preguntar! ¡Solo mira el desastre que hiciste! ¡Lo juro! ¡No fue mi intención hacer eso! ¡Bueno, adelante! ¡Empieza a limpiar, gatito! ¿De qué otra manera puedo servirte, mi amor? ¡Esto es simplemente increíble! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Cariño! ¿Puedo entrar? ¡Oh, no! ¡Es mi mamá! ¿Dónde te escondes, querida? ¡Abrí! ¡Sale en este instante! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Bueno, jovencita! ¡Ven aquí! Dime, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, yo... Bueno... Necesito que te sientes y estudies para el examen de mañana. Tienes que mejorar tus notas. Sin condiciones ni peros. ¡Oh, bien! ¡Oh! ¡Es mi señal de emergencia! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Entregue ese bolso! ¡Este es mi bolso! ¡Prueba mi golpe de judo! ¡Oh, muchas gracias por tu ayuda, querida! Bueno, ¿dónde estaba? ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¿Por qué sigue pasando esto? ¡Por favor! ¡Tengo que tomar un descanso! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Al fin! ¡Estoy tan agotada! ¡Abril Green! ¡Despierta, dormilona! ¡Realmente me decepcionaste! ¡Otra F para ti! ¡Oh, vaya! ¿Por qué no estoy sorprendida? ¿Mi señal de emergencia? ¡Rápido, rápido! ¡Realmente necesito la ayuda de Ladybug aquí! Bueno, ¿puedes ayudarme a arreglar mi nota? ¡Por favor! ¡Oh, bien! ¡Aquí convertiremos una F en una A! ¡Chichi! ¡Wow! ¡Gracias, Abril! ¡Es decir, Ladybug! Ladybug vence a Hotmoth. ¡Oh, wow! ¡Qué heroína tan grande y poderosa! ¡Que alguien me ayude! ¡Silencio! ¡Oh, parece que estuve dormida durante años! Espera un momento. ¿A dónde se fue el té? ¡Oh, no! ¡Tengo a tu madre! ¡Esa vampiro secuestró a mi mamá! ¡Oh! ¡No te preocupes, mamá! ¡Yo te salvaré! Cariño, simplemente no puedo liberarme. ¡Pagarás por esto, chupasangre! ¡Oh! 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 ¡Oh, soy mucho más fuerte que tú, pequeño insecto! ¡Ya lo veremos! ¡Toma! ¡Esto! ¡Y eso! ¡Fállase! ¡Oh! ¡Oye, deja de rascarte! ¡Dios mío! ¡Qué batalla tan violenta! ¿Qué debo hacer para ayudar? ¡Oye! ¿Podrían ayudarme? Cuenta en los comentarios qué herramientas debe utilizar para cortar esta cuerda. ¿El dinosaurio? ¿El pollo de goma? ¿O la lima de uñas? ¡Oh, gracias por la pista! ¡Ahora solo tengo que alcanzarla! ¡No tienes ninguna posibilidad! ¡Oh, sí! ¡Ríndete ya! ¡Ahora solo me queda morderte! ¡Oh! ¡Mamá, me salvaste la vida! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lo siento, Ladybug! ¡Creo que realmente me equivoqué esta vez! ¡Oh! ¡Simplemente no estoy hecha para ser una superheroína! ¡Pero lo juro! ¡Realmente hice lo mejor que pude! ¡Lo siento mucho! ¡Sólo desearía que volvieras! ¡Oh, no llores, Abril! ¡Ladybug! ¡Estás viva! ¡Así es! ¡Qué bien encontrarte aquí! ¡No hagas nada de lo que te arrepientas! ¿Quién está ahí? Bueno, eso fue incómodo. Aún no he terminado contigo, Ladybug. ¡No! ¡Cualquier cosa menos esto! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Me voy de aquí! ¿Qué le pasa? Ahora arreglaremos esto. ¡Oh! ¡No creo que lo hagamos! ¡No tienes ninguna posibilidad contra mí! ¡Oh, no! ¡Pero y...! ¿Qué pasa con mi amuleto de la suerte? ¡Ríndete, Rufián! ¿Qué estás haciendo? ¡Allá vamos! ¿Qué opinas? ¡Eso no es justo! Ahora sal de aquí, perdedor. Estoy abriendo oficialmente una tienda de tatuajes de superhéroes. Primero que nada, configuremos mi lugar de trabajo. No necesitamos nada de esto. Pero eso, lo usaré. Espero que te guste aquí, mi gatito. ¡Oh! ¡Oh! Este es el lugar, ¿verdad? Buenas noches. Todavía está abierto, ¿cierto? Me gustaría tatuarme el amor de mi vida. ¿Qué? ¿Gatúbela? ¡Oh, traidor! Ahora estás en un gran problema. ¡Por supuesto, pasa! Te haré el tatuaje más lindo que jamás haya existido. ¡Ya terminé! Paga y podrás seguir con tu camino. Bien, solo... Un momento. ¿Esto es para mí? ¡Ew! Gracias, supongo. Ven de nuevo. Fuiste de gran ayuda. ¡He vuelto, mi amor! Esto es para ti. ¡Oh, y una cosa más! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo te atreves! Será mejor que me vaya. Espera ahí. Haré que te arrepientas de esto. ¡Oh, lo siento, gatito! ¿Quién eres? ¡Hola, pequeña Ladybug! Estamos aquí para hacernos afuajes iguales. Entonces, adelante y tomen asiento. Vinieron al lugar correcto. ¡Muy bien, comencemos! ¡Ew! Bien, perfecto. Hmm... Ahí están, tortolitos. Hmm... ¿Tú otra vez? Hoy es nuestro día libre. ¿Cómo te atreves? ¡Quita tus manos de mi pudín! Muy bien, todos cálmense. Son demasiados. Me estoy confundiendo mucho. Demos un paso atrás un momento. ¡Paren ya! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Esto es... ¡amor verdadero! ¡Ja, ja, ja! Estás acabado. ¡Estoy contigo, pudín! Muy bien, estoy harta de ustedes tres. Veamos si les gusta esto. ¡No peleen nunca más! Entonces, ¿recibieron el mensaje? Ya nos reconciliamos por completo. Así es como un verdadero profesional maneja las cosas. ¡Hola! ¡Entrega! Para mí, efectivamente, que tengas un lindo día. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, oh! ¡Hola! Muy bien, señorita. Tiene que recuperarse. Entonces, ¿estás bien? ¡Ugh! Nada mal. Bueno, siéntate conmigo en casa. Todo es tan raro. ¡Cerebro! ¡Qué genial! ¡Claro, yo me encargo! ¡Vamos, adelante! Intenta dejarme hacer mi trabajo. ¡Oh, no! ¿A dónde vas? No puedes dejarme así. Sabes, estamos hechos el uno para el otro. Yo me encargo de eso. ¿Dónde podría estar? ¡Sal, amiguita! ¿A dónde huiste? Oye, ¿has visto una parte del cuerpo perdida en algún lugar? Tenemos que encontrar esa mano lo antes posible. ¿Qué? ¿Ella está por ahí? ¡Misión cumplida! Es hora de volver al trabajo. ¿No quieres? ¿Qué tal ahora? No dolerá ni un poquito. ¡Chichi, guau! ¿Te gusta, huh? Bueno, intenta no volver a perder las extremidades. ¡Qué cliente tan difícil! Me pregunto quién será el próximo en aparecer. ¡Yo, por supuesto! ¡Oh, hola! Quiero un tatuaje. Aquí mismo. ¡Claro! Oye, ¿tú también estás escuchando eso? ¡Oye, ¿a dónde vas? Hmm, algo no está bien aquí. No me digas que ahora tengo competencia. Creo que sé exactamente quién está detrás de esto. ¡Háganse a un lado! Entonces eres tú quien intenta arruinar mi carrera. ¡Estamos en medio de algo! ¡Esto es horrible! ¡Esto es verdadero arte! ¡Pica, pica! ¡Soy invencible! ¡Esta es la peor tienda de tatuajes que existe! Está bien todos, necesito su ayuda. ¿Qué tienda es mejor? Cuéntenos lo que piensan en los comentarios. ¡Jaja! ¡Lo sabía! ¿Cómo pudieron hacerme esto? Es hora de que cierres la tienda. Y no te metas en mi camino nunca más. ¡Oh! Oh, realmente me vendría bien una tirita ahora mismo. Oh, ¿un huracán? ¿Quién está ahí? Hmm. ¡Oh! Oh, buenas noches. ¿Pero cómo? Hmm. Bueno, ciertamente fue una entrada impresionante. ¡Oh, una tienda de tatuajes! Eso es emocionante. He querido hacerme un tatuaje desde hace como 200 años. Entonces adelante y elige tu diseño. Esto. Bien, primero que nada tenemos que deshacernos de esto. No sentirás nada. ¿Quién se ve tan apetecible? No he comido en simples. Hmm. Sí, este es un gran tatuaje. Me alegro que te guste. Sabes, creo que quiero otro. Claro, me estás pagando después de todo. Hmm. Creo que puedo hacerlo incluso mejor que eso. Oh, es simplemente perfecto. Pero ahora llego tarde. Me tengo que ir. ¡Adiós! Oh, por favor, no vuelvas otra vez. Buenas noches, Ladybug. Aún no he terminado contigo, querida. Sigue volando, mi pequeño Akuma. Oh, Ladybug. Entonces, ¿qué tipo de tatuaje quieres? En este lugar hace demasiado calor. Señorita Elsa, no. No hay suficiente nieve. No me vencerás tan fácilmente. Detente ahí. ¿Qué? ¡Achú! ¿Yo hice todo esto? Oh, lo siento mucho. No te preocupes, podemos arreglarlo. Pero primero tenemos que darle una lección a cierta persona. No te metas conmigo nunca más. Wow, esto es un poco excesivo, ¿no? Bueno, calentemos el lugar. ¿Ves? Te lo dije. Oh, no me siento tan bien. Señorita Elsa, ¿estás bien? No, realmente no lo estás. No podemos dejar que sufras daño. Bueno, eso está mucho mejor. Ahora trabajemos en ese tatuaje. ¡Qué bien! ¡Tan elegante! Este es mi mejor trabajo hasta ahora. Vamos a meterte en el congelador ahora. Pon la temperatura lo más baja posible. Y simplemente espera. ¡Todo listo! Bienvenida de nuevo, señorita Elsa. Es lo más bonito que he visto en mi vida. Me alegro que te guste. Eso requiere una propina generosa. Que tengas una buena noche. Pero, ah, eso es... Bueno, lo que sea. Dinero es dinero. ¿Ahora quién eres tú? Hola, soy Barbie. Bien, ¿quieres hacerte un tatuaje? Bueno, verás. Creo que perdí la cara. Necesito que me la vuelvas a poner. ¿Puedo hacer eso? Cuanto más brillante, mejor, ¿verdad? Eso sí que es una apariencia digna de Barbie. ¡Me encanta! Pero todavía estamos olvidando algo. Las cejas. Ups, eso no es bueno. Bueno, apúrate y arréglalo. Sí, claro. Solo un momento. Hmm, esto es atroz. Que no cunda el pánico, sé exactamente qué hacer. Perfecto. ¿Estás segura de eso? Esa es una apariencia muy elegante. Oh, claro. Tenemos una amplia selección de plantillas aquí, señorita Barbie. ¿Quieres cejas nuevas? Esto se encargará de eso. Oye, ¿realmente funcionó? Entonces no olvides dejar propina. ¿Crees que también puedes encargarte de mi manicura? Será un placer. El rosa nunca pasa de moda. ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Cómo se supone que debo trabajar así? Ningún costo es demasiado alto para mi estilo, Ladybug. Adiós. Adiós, supongo. Tengo que deshacerme de las uñas de Barbie. Vamos, vamos. Oh, ¿qué debería hacer? Eso es mejor. Sigamos adelante y trabajemos en una manicura de superhéroe adecuada. Oye, Ladybug, ¿puedes hacerme un tatuaje de máscara? Quiero parecerme a ti. ¿Qué piensas? Sí, de ninguna manera. Esta tienda es solo para superhéroes. Vamos, por favor. Rogar no funcionará. Ya te dije que no. ¿Tú otra vez? Se acabó para ti, Ladybug. ¿Podemos hablar de esto? ¡Cuidado! ¿Qué? Ups, lo siento, señor. En cuanto a ti, ya no soy tu mayor fan. Espera, ¿todavía quieres el tatuaje? Fuiste de gran ayuda hace un momento. Debería pagarte con algo. Oh, Ladybug, eres la mejor. Una cosa más. ¡Chichi, guau! ¿Esto es para mí? Voy a la escuela de niños ricos. ¡Felicitades, cariño! ¡Diviértete! Muy bien, es hora de almorzar. Pero eso no significa que podamos perder el tiempo aquí. Nuestra estación de trabajo debe ser agradable y ordenada. Todo hecho. ¡Es nuestra pareja de superhéroes favorita! ¡Tiffany, tenemos un gran problema! ¡Es mío mío! Nuestro sofá no puede soportar este abuso. ¿Puedes ayudarnos con eso? Ni más sentido pésame, Ladybug. ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Lo siento, fue un accidente. Cat Noir, ¡detente! Sí, gatito o malo. Es hora de cortarte las garras. Tienes que ser valiente, cariño. No te preocupes, cuidaré bien de tus uñas. Será la mejor manicura jamás creada. Vamos, cariño, trata de calmarte. Está bien, no podemos seguir así. Pero tengo una idea. Vamos a ayudarte a relajarte, gatito. Solo respira. Eso está mejor. Es hora de volver al trabajo. Ahí estamos. No tienes que agradecerme, pero una propina será bienvenida. Gracias, Tiffany. Ahora nuestros muebles están a salvo. ¡Mis hermosas garras! ¿Puedo hacerme una manicura? ¿Puedes pagarme siquiera, cariño? Por supuesto, ahorré durante todo el año. ¿Lo dices en serio? Esto es insignificante. Gracias, pero no gracias. Y no vuelvas a poner un pie aquí. ¿Tú otra vez? Las manicuras son bastante fáciles. Cariño. Hola, yo solo estaba. Puedes olvidarte de las manicuras. No querrás meterte con un vampiro. No se permiten personas pobres, ¿entendido? Me voy a poner más bonita de una forma u otra, mi amor. Lo haré por ti. ¡Oh, no! Oye, ¿este es el salón de belleza del que oí hablar? Quiero una manicura bonita y brillante que combine con mi estilo. Tu deseo es mi orden. ¿Están atentos a una criminal fugitiva? Su nombre es Hardiwing. Está armada y es peligrosa. Ah, esa soy yo. Me veo genial, ¿verdad? Sí, claro. ¡Ups! Se me cayó la lima. Bad Boy, necesito tu ayuda. ¿Sigues por aquí? Piensa lo mejor, amiga. No digas ni pío bien. Ahora sigue trabajando en mis uñas. Sí, por supuesto. ¿Qué está pasando ahí? Debería echar un vistazo. Entonces, ¿qué tal unos lindos corazones? ¿Estás bromeando? Sé exactamente qué hacer aquí. Eso me gusta más. Sigue así, amiga. Ahí estás, Hardi. Estás bajo arresto. Oye, ¿no ves que estoy ocupada? Me voy a hacer mi manicura aquí. ¿Manicura? Oh, qué linda. Ojalá tuviera tiempo, yo también. ¿Pero qué pasa con eso? Ah, es un llorón. Quiero una manicura. Ahora mismo. Claro, puedo hacerlo. ¿Sabes, Bad Boy? Creo que en realidad tenemos mucho en común. Me encanta. Espera a que veas las mías. Espera un segundo, no somos amigos. Bueno, espero que no nos volvamos a encontrar nunca más. Pon tus manos arriba. No puedes asustarme, cariño. Oh, sí, tú te lo buscaste. Oh, pequeña desagradable. Déjame hacerme la manicura. ¡Fuera! Está bien, olvida que estuve aquí. Buenos días. ¿Puedes hacerme una manicura ultra lujosa? ¡Wow! ¡Oh, por supuesto que puedo! Muy bien, es suficiente oro por ahora. Como diga, señora. Adelante, ponte cómoda. Será mejor que hagas un buen trabajo. Tengo mucho dinero aquí. Oh, suena justo. Tenemos un trato. Oh, eso parece peligroso. ¡Bajo el arma! Oye, déjala. ¿Pensaste que podías engañarme? Pero es solo una lima de uñas. Una lima de uñas, ¿sabes lo que es, verdad? Mis disculpas, señora. Bueno, adelante. No hay manicura que no pueda mejorarse con un poco de oro. Se ve muy lujosa. Pero todavía le falta algo. Algo así como brillo de diamante. Oh, eso solo tomará un paso. ¡Uh! Impresionante. Ahí vamos, bonitas y brillantes. ¿Sabes? Estaba pensando y... ¿Puedes hacerme la manicura a mí también? ¿Estás seguro de que puedes manejar esto? ¡Vámonos! ¡Eres mío ahora! ¡Hola! Oh, Hello Kitty. Mucho tiempo sin verte. Quiero la manicura más perfecta que puedas darme. Claro, mejor amiga. Para ti, resaltaré los colores más suaves y delicados. ¡Chichi, guau! Combina perfectamente con mi estilo. ¿Qué tipo de pegatinas debo usar? ¿Estas brillantes y ruidosas de Hardy o lindas para Hello Kitty? ¡Oh, gran elección! Fueron de gran ayuda. Esta manicura realmente estará perfecta. Muy bien, lo logré. Es hora de que comience el espectáculo. Vamos a ver si a los vampiros les gusta la pimienta. Muy bien, Kitty. Muévete. Este es mi lugar ahora. ¡Achú! ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde está...? No puedo creer que hayas hecho eso. Está bien, amiga. Ya sabes dónde está la salida. Lo siento mucho, Kitty. Ya casi terminamos con tu manicura. Y es hora de los toques finales. Exactamente lo que quería. Gracias. Nos vemos. Hola. Hola, cariño. Entonces, la cosa es... Hola, estoy aquí para la manicura. Sí, podemos hacer eso. Toma asiento. Entonces, ¿alguna petición particular? Nos gustaría que hicieras algo al respecto de estas. Vinieron al lugar correcto. Muy bien, pongámoslas bonitas y coloridas. ¡Gracias! Entonces, ¿qué piensan? Son perfectas, papá. ¡Me encanta! Muchas gracias. ¡Feliz de ayudar! ¿Qué pasa, Ladybug? Oh, Tiffany, pasó algo terrible. Expulsaré a Cat Noir de aquí de inmediato. No, no es eso. Me rompí una uña. Oh, no te preocupes. Podemos arreglar eso. ¡Qué bien! Eres la mejor, Tiffany. No te escaparás. ¡Oh, es él! Oh, no. No deberías haber venido aquí, Hot Moth. ¡Entrégate! Nunca detendrás a las fuerzas del mal heroína. ¡Vuela, mi pequeño Akuma! ¡Por favor, cualquiera menos yo! Eso es todo, Ladybug. Terminemos con esto. ¡Oh, no! ¿Tú también, Tiffany? Muy bien, chicos. Necesito un nuevo yo-yo ahora mismo. Envíenme más me gusta para poder conseguirlo. Realmente necesito su ayuda. ¡Chichi, guau! ¡Lo hicimos! Ahora hagamos esto. Lo siento, Tiffany. ¡Oh, Tiffany! ¡Ja! ¡Victoria impecable! Y todo gracias a ustedes. Oh, ¿qué pasó? Oh, no. ¿Qué está sucediendo? Oh, no mucho. Solo le estoy dando a este perdedor una nueva manicura. Se ve genial, ¿verdad? Nos vemos, Tiffany. Eso fue complicado. Eww, ¿estás seguro que viniste al lugar correcto? Nunca había visto algo tan desagradable. ¿Qué te pasa? Estas son mis nuevas piernas. Y verás, Ursula me dijo que todo saldría bien y... Y realmente quería tener piernas. Así que caí en sus trupos y luego... Y entonces su magia se salió de control. Muy bien, que no acunde al pánico. Puedo arreglar esto. En cuanto a ti, relájate. Yo puedo hacerlo. ¿Ya casi terminas? Sí, casi termino. ¡Guau! Solo mira mis pies ahora. ¡Ay, una cosa más! Agreguemos algunos bonitos colores temáticos. Solo un toque de brillo también. ¡Tarán! ¡Oh, mi príncipe le va a encantar! Gracias. Esto es para ti. ¡Guau! Sí, funcionará. Espero no haberme perdido de nada importante. Te ves tan... increíble. ¡Ew! Esas uñas se ven horribles. Mantente alejada de mí. ¡Oh, soy una perdedora! Necesito una manicura. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Muy bien, necesito su ayuda. Cuéntenme qué pasó en los comentarios. ¡Oh! ¿Es todo culpa de Abril? ¡Oh, esa pobre chica! Muy bien, tengo que ayudarla. ¡Ahí estás! Está bien, sígueme. Te ayudaré a prepararte para tu cita. Lo prometo. Pero mis uñas son horribles. Nada es imposible cuando se trata de magia cosmética. La persona que te gusta se enamorará de ti en poco tiempo. ¡Chichi guau! ¡Es increíble! ¿Ves? ¿No te lo dije? Pero todavía hay un pequeño problema. ¿Qué ocurre? Deshagámonos de estos. ¡Oh! ¡No puedo ver nada! Solo ten paciencia, cariño. ¡Oh! ¡Puedo ver! Ahora vamos a maquillarte un poco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Achú! No está mal, pero también te vendría bien un peinado nuevo. Claro, puedo hacer eso. ¿Ahora qué? Bueno, elijamos un conjunto. ¡No puede ser! ¡Me veo tan bien! ¡Estoy en camino! ¡Espérame, mi amor! ¿Estas son para mí? ¡Es muy amable de tu parte! ¡Espero que les funcione, tortalitos! ¡Oh! ¡Mi diente! Lo siento, realmente tengo que irme. Oye, ¿y yo? ¿Trabajar con los dientes? ¡Esa es una gran idea! ¡Me voy a hacer muy rica! ¡Bienvenidos todos a la clínica dental de vampiros!